El balance no depende de mí, el balance depende del público. Yo estoy satisfecho, pero eso puede ser como los novatos que aprenden a pilotar aviones, que poniendo la nariz para arriba del avión, creen que van subiendo y sin embargo están a punto de tocar tierra. Así que yo tengo que referirme a los convocados, que son los espectadores, y la situación del festival. Todos los festivales, verdaderamente lo digo con orgullo, con placer, con alegría y con agradecimiento, han ido mejorando porque hemos mejorado el sentido cinéfilo del público. Nos hace el placer que me ocasiona entrar a una sala para ubicar el sonido, la proyección, ver que siempre está lleno. Estamos llenos de cinéfilos, me paran por la calle, me recuerdan las retrospectivas que tenemos, me dicen los directores, los intérpretes, los años en que la vieron, las películas modernas, el campuzano, lo que fue consagratorio, la charla de Darín, ese hombre que nunca vamos a alcanzar a agradecer todo lo que hace por el cine argentino, dejándonos bien parados acá, donde actúe. Y tuvo la gentileza, en medio de grandes cantidades de trabajo como tiene, más la obra de teatro y una grabación que estaba haciendo de una película, tuvo la maldad de venir a Mar del Plata, estuvo una noche, pero nos hizo una charla inolvidable. Han desaparecido las alfombras rojas. Recuerdo que en un momento un diario muy importante dijo, comienzo el festival de Mar del Plata sin la presencia de estrellas. Y yo le respondí, estamos llenos de estrellas, las estrellas son las películas. Yo comprendo cuando se contrató a figuras a precios elevados para traerlos al festival. Yo estaba sentado como invitado, a veces como colado a aquellos festivales, y veía a una señora, un señor extranjero que cruzaba el escenario y decía, buenas noches, muchas gracias por haber sido invitado. Y se iba y yo decía, ahí se van 100 mil dólares. Nosotros no hemos pagado nunca, nunca nada. La gente ha venido porque el festival ha ido creciendo, se ha considerado en el exterior, se ha estimado que era un festival de cierta importancia y relevancia. A tal extremo que recibimos 2.547 películas del exterior para que fuéramos seleccionando. Seleccionamos 428, hay 625 funciones, hemos hecho retrospectivas y sobre todo, un aspecto que me interesa muchísimo, la edición del libro. Porque lo que se ve pasa, pero lo que se escribe queda. Así que este año creo que hemos presentado 5 o 6 libros. En los 6 años presentamos 42 libros de cine. Entre ellos la Biblia Cinematográfica y los 4 tomos de Romero Alcina Tebener. La gente no sabe que acá estuvo Paul Newman, Fredman Murray, Vincent Minnelli, Toshiro Mifune, Paul Newman, Gina Lulobrilla, Catherine Denebre, Nessel Weger. Por acá pasaron todos. El nombre que, digamos, estuvo en Mar del Plata en algún año. Porque era necesario imponer el festival. Es como cuando usted habla de un negocito en el barrio. Si la casa sigue siendo igual, no entra nadie. Usted le tiene que poner carteles hasta que la gente se acostumbre. Pero es que saca los carteles y la gente entra porque ya lo conoce. Eso es lo que nos está pasando. Ya sacamos los carteles, la puerta está abierta. Entra todo el mundo que quiere, bienvenido. Argentinos, extranjeros. Yo no creo mucho en ese punto y raya que se forma entre países, entre provincias. Yo creo que Latinoamérica es una sola. Así que la alegría nuestra cuando comprobamos la cantidad de películas argentinas, ya latinoamericanas, tenemos que ser cuidadosos en lo que respecta a nuestro orgullo personal. Chile está haciendo un cine excelente, Brasil, Uruguay, Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela, México, Costa Rica. Mi Dios, qué maravilla, qué maravilla ver esas películas. No es lunes porque es feriado. El martes empezamos el festival número 29. Tenemos dos tiempos con nadie. No lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. No vamos a hacer nada más. No ahorramos el небo más intenado. Con un premio más emocional. Vamos a hacer nada más. Vamos a hacer nada más. Gracias por ver el video.